El cuarto puesto para la jaula de salida número 2 de Castro Héctor. El tercer premio para la jaula número 7 de Juan Zacari. El segundo puesto para la jaula de salida número 1 de Carvalho Fernando. Y el primer puesto para la jaula de salida número 9 de Salvatierra Claudio. Y el tercer premio para la jaula de salida número 24 de Fernández. Y el tercer premio para la jaula de salida número 5 de Espinoza Rubén. ¡Bien, Rubécito! ¡Venga, que viene mi secretario! ¡Venga, que viene mi secretario el premio! ¡Muy bien, muy bien! Un beso. ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hasta luego! ¡Vaya por la jaula! El tercer puesto para la jaula de salida número 1 de Carvalho Fernando. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El primer puesto para la jaula de salida número 6 de Carlos Fernández. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! El quinto puesto fue para la jaula de salida, me la deben, Juan Ojeda. El cuarto puesto para la jaula de salida número 6 de José C.P. Tercer puesto para la jaula de salida número 9 de Jorge Bianchi. Segundo puesto para la jaula de salida número 7 de Carlos Derín. Y el primer puesto para la jaula de salida número 21 de Oscar Bravo. Bueno, amarillo sin cierre. El quinto puesto me debe en el número de salida. El quinto puesto de Mario Navarro. Cuarto puesto para la jaula de salida número 11 de José C.P. Otra vez, papá. Muy bien, ¿eh? Muy bien, con menos dos palitos ya le vamos. Tercer puesto para la jaula de salida número 1 de Carlos Faigeli. Segundo puesto para la jaula de salida número 5 de Bravo. Bravo, 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 bravo. Y el primer puesto para la jaula de salida número... ¿Quién será? 8. 8 exactamente, de Di Blasio. ¡Gracias! . ¡Gracias! Y Salvatierra, ¿qué saludo! O sea, Adrián Organiza, ¿que es el número de Salvatierra? ¡Seguimos ahora!